El servicio de inteligencia realizó un allanamiento en el residencial Villa María Donde ahí fueron apresadas dos personas mediante un allanamiento Ahí ocuparon un revólver y tres pitolas A cargo del general Ascona El capitán Lorenzo La fiscalía Y hubo un allanamiento ahí Donde ocuparon esas armas de fuego Mediante la inteligencia De ese departamento En Villa María Ustedes van a ver La pistola Revolve Cargadores Que fueron ocupados ahí ¿Verdad? A unos elementos En esa casa Entonces Sin ningún tipo de documento La inteligencia Del capitán Lorenzo Super inteligente Este capitán Para la dirección Repito Del general Ascona Reyes Ahí también Tres pistolas Seis Cargadores Balas Teléfono Ahí están Eso fue en residencial Villa María Aquí en Santiago Ahí están Cuatro armas de fuego Que salen de circulación De la calle Ahí actuó también La fiscalía Departamento de inteligencia El fiscal Rolando Estuvo ahí También estuvo Elía Pérez Ahí Ahí está Veamos En el momento Que estaban realizando El allanamiento En residencial Villa María Aquí en Santiago Con la autopista Duarte Veamos Los plazos à la calle Ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!